Las instalaciones que se llaman Floresta, las instalaciones son del sindicato de Maestro, que es frente al Bonalep. Es el sindicato del CENTE, que está frente al Bonalep en el Brasil Unido Floresta. Así es, ahí va a ser el evento. El día 17 de octubre, viernes, 17 de octubre, punto de las 9 de la noche, vamos a estar arrancando el gran evento. Y hay muchos, muchos, muchos talentos, de muchos lugares donde visitan Meda Torre, Balpines, Córdoba, Jalapa. ¿Dónde está mi querido Ale? ¿Quiénes van a poder participar? Quienes gusten participar, que tengan afición a hacer un espectáculo, estamos de 3 a 12 grupos libres para hacerlo. Hay visto que se va a representar a la escuela de Córdoba, que la gente más me quiera pasar. Tú vas a ir por Córdoba, bueno, vas a ser uno de los que van a participar por Córdoba. Así es, pues, no voy a representar a Córdoba, pero estoy de los chicos que van a participar y me voy a hacer los grupos de escuela. Voy a sacar al 3 de los números que me metí en este medio, voy a hacer una parodia a ver qué tal me va. Voy con Verónica Castro y voy con Floreste. Y voy a ir con otro, pero yo quiero que vean dos lados, quiero que vean la comedia y que vean dos lados. Y que vean dos lados, que entregarse en unos escenarios de arte, llorar, cantar, a la aerodicación, etcétera, etcétera. Voy con mucho ánimo. Oye. ¡La gusta va con Murra! ¡Ja, ja, 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 ja! Comprá, te lo digo, por favor, entonces qué bonito, porque creo que eso hace falta, sobre todo porque... Oye, pero aquí usen muchos hospitales de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra región, hay personajes de campo, de VIH, y muchas de las veces son personas de gracia la mente, de escasos de tiempo, que no tienen para que estar con su crédito o con su cariño. Yo, de verdad, estoy muy contenta. No se vayan para ver si podemos hacer algo con teleacción en un espacio. Esto es otra cosa, si quieres hacer algo. ¿Eh? Esto es otra cosa, si quieres hacer algo. ¡Pero el choco ya se apuntó! ¡Sí, sí, 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 sí! Luego luego ya se imaginó. ¿Ya está listo? Ya se ha listo. A ver, déjame. Oye, nada más no vayas a llevar tu peluca vieja esa que le hubiera todo así. No, voy a comprar una nueva. La voy a comprar una nueva. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Mantocheva la lista! ¡Mantocheva la lista! ¡Mantocheva la fuente! Hablando de palesinos, fíjate, que obviamente eso era como que se tomó un cabecito, ¿no? ¡Ah! ¿No quieren un café? ¡Nuestra con azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Yo les recomiendo café de la bien. En el fruto de la bien, el fruto de la bien. Café de la bien, el fruto de los chistros puros cultivados enviados con fresas. Cuando doña Paulina Bujira habla rejallosa, se papea don Juan de la bien y juntos corta café latino. La verdad, es lo mejor que hay en la cruz en su presentación, el negro changa. Obtenemos la presentación de la mulata de Córdoba, Café Labín, el elixir del amor. Porque recuerden que el café del amor. El elixir del amor. ¡Ay, chica la madre! ¡Oye! El elixir del amor. Café Labín, porque recuerden que el café del amor no es para el que no puede, es para el que quiere más. ¿Quieres tener la potencia de un negro changa? ¿Comprá? Pásale café. Café Labín, Café Labín y todo. ¡Ay! ¿Pero con qué lo tomas papi? No, no con el agua de la línea. Pues no, con agua a la hacienda. Recuerden que agua a la hacienda es agua 100% purificada de manantial. Obviamente. Café Labín y es una más intención para mantener el confort que hay para atrás. El agua nos ayuda a mantener esta figura escultural. ¡Señora, tengo que hacer! ¡Esta figura tú me hacía agua a la hacienda, por favor! ¿Por qué agua a la hacienda? Te nutre, te notifica, te hace bien temprano, hago a la hacienda. Aparte, para todas las chicas que a lo mejor cuentan muy bien por oportunidades que ella tomó el corazón desde chiquita. Por favor. Pero el agua se le quedó en los pechos a la estúpida. ¡Vuelta! 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 Tenemos que quedar los servicios y te lo dan. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Y yo le digo, si me atacas, te voy a atacar. Y yo le dije, es el amor de mi vida, es el amor de mi vida. Y no con usted agua con chocolate, sino que no te lo hacen. ¡Ah, sí! Que vean que ya está vieja y todo así, ¿verdad? ¡Eso! ¡Muchau! Bueno, pues, ya nos ha gustado usted. Hay que participar en esto de parodía. ¿Estamos listos? Ok, dueño. Yo te agradezco.